La Comisión de la Comisión de la Comisión 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 Sí, sí, sí En los barrios Con la ayuda de la Policía Ciudadana Eran los que entregaban en los barrios Sí Bien Y también les hemos entregado al hospital En los copos, batas descartables, mamelucos, de todo material, guantes Bueno, descartables se siguen entregando al hospital ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos alcohol? Sí, es válido decirle, ¿no?, a la gente, sobre todo, que no conoce sus obras, señoras, lo de las becas que hace Rotary, becas estudiantiles, ¿verdad? Exacto. ¿Entre chicos secundarios y primarios? No, no solamente del secundarios. ¿Secundarios? Sí. Y bueno, tantos eventos que se habían generado ustedes, lamentablemente, este año Esperemos que el año que viene sea normal Este año se otorgaron lo mismo las becas Sí Por más de contexto en el que estábamos Claro que sí A los niños que fueron seleccionados se les pagó todo el año Bien Pero, si no recaudamos, pues vamos a tener que reducir la cantidad de becas O sea, por eso es nuestra preocupación para reinventar Así es Bueno, esta es una forma de colaborar, ¿no? Comprando este bonito 300 pesitos nada más Así que lo pueden adquirir ahí en la farmacia de Virginia O entre los integrantes de Rotary Sí, sí, porque sí También nuestra socia Ana Esper tiene un negocio en la calle 25 de Mayo Que vende cerámica Eso también vende, tiene bonos, tiene las rifas, así que bueno En el Toboso En el Toboso Bueno, si ustedes quieren y nos permiten También nosotros acá, a través del canal A las personas que estén interesadas Podemos transmitírselo a ustedes para adquirir el numerito Muchísimas gracias ¿Algo más, Romina? No, esperamos que colaboren Piensen que esta recaudación de fondos es para las becas del año que viene Así que necesitamos recaudar para poder generar las becas del próximo año Si bien hay eventos grandes que no los pudimos hacer Se siguió trabajando mucho en lo que es el fondo COVID para ayudar, como decía Raquel al hospital, a los bomberos, al dispensario de los cocos Así que confiamos en que sigan colaboradores Así que confiamos en que sigan colaborando Por ahora es el 22 Bien, después lo damos para hacer Si no hay alguna dificultad No hay ningún problema, después lo anunciamos Gracias Muchísimas gracias Plan de regularización de deudas municipales La Municipalidad de la Cumbre ha dispuesto nuevos y más convenientes planes de pago Ahora podés regularizar tu deuda en hasta 12 cuotas con la quita total de los intereses 24 cuotas sin quita total de los intereses Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre Fue un comunicado de la Municipalidad de la Cumbre Cambiamos totalmente de tema Nos vamos a la ciudad de Cosquín Ustedes saben que por la no realización del Festival Nacional de Folclore Y lo que va a influenciar esto en el comercio y en la economía local El principal evento que tenía la ciudad de Cosquín Y en este año por la pandemia Bueno, se ha decidido no realizarlo Por lo menos en forma presencial Esto va a significar indudablemente Una pérdida económica Un movimiento económico importante Entre los comerciantes de esa ciudad Tenemos en línea a un comerciante En este caso, Marcelo Álvarez Nos cuenta su perspectiva, su opinión al respecto Hola Sergio, buenos días Buenos días a toda la teleaudiencia, amiga de la cumbre Bueno, con respecto a tu pregunta sobre el Festival Todos los cocoinos estamos un poco tristes Porque bueno, el Festival es algo que siempre nos moviliza En los sentimientos folclóricos Además de, por supuesto, generar un movimiento comercial muy importante para Cosquín Y para toda la zona Bueno, más allá del propio Festival Todo lo que es alojamiento Casa, alquiler, la gastronomía Todo, trabaja un montón Estamos tristes por eso Pero a su vez creo que va a ser una buena temporada La gente está muy necesitada Después de la cuarentena De salir de vacaciones Así que bueno, por un lado tristes Y por otro lado esperanzados De que la temporada va a ser buena No va a generar el movimiento del Festival, por supuesto Pero creo que va a ser una temporada Dentro de lo que venimos trabajando en esta cuarentena Va a ser una buena temporada Sí, yo creo que la Municipalidad Si bien no va a poder hacer el evento principal del Festival Va a haber eventos más pequeños que estén permitidos Como para generar algún entretenimiento Para los turistas que nos visiten De todos modos va a estar todo lo que es camping y todo eso Con este tema del distanciamiento Va a funcionar muy bien Nosotros aquí tenemos camping Ese tipo cabanas Ese tipo de alojamiento Que va a trabajar muy bien Porque se adapta mucho mejor A lo que es toda la exigencia del cobre Gracias Marcelo Álvarez Por tu concepto Tu opinión es muy valedera Marcelo es un comerciante importante De la ciudad de Cosquín Por supuesto que va a influenciar Va a perjudicar a mucho comercio local Pero por otra parte Se dice que enero y febrero va a ser bastante bueno O sea que lo mismo iría a reemplazar En la masa de turismo A la economía local Esperemos que sea así Vamos a compartir una pausa de publicidad Para cumplir siempre con nuestros auspiciantes Después ya estamos en el tramo final Del programa de hoy Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia No te relajes Porque el virus no se relaja Mensaje de un especialista Durante 2020 nos tocó vivir una de las tragedias más grandes Que ha vivido la humanidad Inclusive en la historia de la medicina Hay muy pocos antecedentes de algo parecido Es fundamental adherir con toda responsabilidad Con sobriedad y con moderación A todas las normativas sanitarias Es la única forma de poder lograr nuestra libertad Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno Más que nunca Cuídate y cuida a los demás Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia de Córdoba Sanos Red Nacional de Emergencias Médicas Recepción y despacho de emergencias médicas Atención telefónica especializada para empresas de salud Atención exclusiva 24 horas los 365 días del año Sistema operativo en atención médica Prehospitalaria y de gestión integral para empresas de salud Sucursales Sanos Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego Sanos Red Nacional de Emergencias Médicas En Red Promat Villa Sardino Encontrarás la más amplia variedad de pisos y revestimientos Sanitarios, griferías, muebles de baño, cocina y mucho más En nuestra marmolería fabricamos tu mesada ideal a medida en diversos materiales Te llevamos tu compra sin costo adicional Recibimos todas las tarjetas y plan Ahora 12 Aprovecha ahora también la promo de Bancor de 12, 20 y 24 cuotas fijas Trabajamos con los créditos de ANSEP Red Promat Villa Sardino Ruta Nacional 38, kilómetro 58, 8 Teléfono 03548 491490 Te esperamos Mandrágora, almacén natural y orgánico Somos el almacén natural más completo del valle Y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia Mandrágora, Rivadavia 387 La Cumbre Teléfonos 3548 590 183 Y 351 367 8679 Carnicerías El Rafa Carnes de primera calidad Especialidades de la casa Chorizo de cerdo con queso y morrón Lengua a la vinagreta Hamburguesas de pollo y carne Además, almacén y bebidas Carnicerías El Rafa En sus dos direcciones de la Cumbre Rivadavia 311 Y Avenida San Martín, esquina Meguino Buen día, llegando por Carlos Paz Bienvenido Pero antes, tengo que hacerle un test para autorizar Que puede ingresar usted a la ciudad, ¿sí? Sí, por supuesto Chiquito de Dios, repita conmigo, fuerte y claro Mira qué bien baila el hombre en la pista de baile Qué bien lo hace, caramba A ver, pollito En el tonadómetro, por favor Listo, ahora Oh, mira cómo baila ese guaso La de Escoce ¡Mierda! Cordobesoso, bienvenido, chiquito de Dios En el canal de Carlos Paz Sí, pollito Vacaciones con tonada Por ahora, solo tonada cordobesa Aquí cerquita está todo lo que estuviste esperando Tanto tiempo Venite, chiquito de Dios Carlos Paz, te está esperando La gente de Capilla del Monte nos había pedido que reiteráramos una nota con el profesor Juan José Ortega Es el coordinador de la pileta Casa Blanca Justamente de esa ciudad que ya comenzaron las inscripciones Para esta actividad que comienza en muy poquitos días Bueno, cómo no Con mucho gusto vamos a reiterar una parte solamente del coordinador de la pileta Nosotros vamos a empezar a escribir el día 8 de diciembre Por la mañana en Casa Blanca A partir de las 9 de la mañana Hasta las 12 y media Y después por la tarde Martes y jueves A partir de entre las 17 y las 19 horas También vamos a escribir ¿Qué le quiero decir a los padres? ¿Qué le quiero decir a la gente? Bueno, estos 60 chicos que vamos a tener 65 chicos que vamos a tener en su totalidad Yo creo que entre el miércoles y jueves de la semana que viene Se va a cumplimentar esto Y lamentablemente a veces Nosotros aceptábamos a chicos que habían padres Y decir, yo lo voy a llevar en enero No va a poder ser Es decir, los que ingresen Van a tener que ingresar El 21 de diciembre Que es cuando empezamos Y van a cumplimentar Todo eso Ese mes de enero Y esa semana Porque 3 días de la primera semana Y 3 días de la segunda Va a ser la totalidad De esta propuesta Como veníamos trabajando Con años anteriores Y sí, vamos a hacer Siempre Teníamos huerta Teníamos granja Teníamos actividades recreativas Teníamos actividades recreativas deportivas Dentro de esta protocolización Que amerita que Los distanciamientos sean importantes Bueno, trataremos en lo posible De hacer Una propuesta Linda Como siempre Pero un poco más restringida ¿Algún dato más Que deba tener en cuenta el papá O los chicos Para la inscripción de Y Bueno Cuando los padres Se acerquen a Casa Blanca Y se acerquen Para anotar a sus hijos Ahí nosotros Entraríamos un poco más En detalle, Sergio De todo lo que es El tema de la inscripción Y de todo lo que amerita Para poder participar En esta Colonia 2021 Ahora sí Luego de estas imágenes De la pileta Y Del momento De las pre-inscripciones Justamente De este lugar Tan lindo Que tiene Capiz del Monte Nos estamos despidiendo De este problema Del día de hoy Con mucho calor Mucho sol Así que bueno Seguiremos así De esta manera Aparentemente Las lluvias La posibilidad De algunas lluvias Llegarían El fin de semana Aunque no es Tampoco tan seguro Lo que sí Va a disminuir Un poco la temperatura Mañana A raíz de un Viento norte Que está llegando En estas tardes Bueno Que la pasen bien Tenemos que seguir Cuidando el agua No nos sobra Para nada Le decimos también A los señores turistas Que esperemos que algunos Se hayan quedado Luego de este fin De semana Largo En nuestra zona Que la estén pasando bien Y eso Cuiden el agua Es un recurso Que en esta zona No nos sobra Que la pasen bien Hasta mañana No nos sobra No nos sobra